Mierda, amigos, estamos aquí en este bufetito que se llama Cocina La Estancia y me acompaña mi sobrino Ramandito. Oye, Ramando, esa gorra está muy bonita. A ver, a ver cómo está la gorra. ¿Las cabanas, hermano? Sí, es el cotidiano. Bueno, y miren, quiero compartirles este bufetito. ¿Qué fue lo que pediste tú, gallo? Un chile. Chile relleno. ¿De qué está relleno? Que eso yo creo. Es una orden mediana. Y vamos a ver si está bueno. El lugar, por principio de cuenta, está tradicional, está muy limpio, está muy ordenado. Bueno, ya he venido en otras ocasiones aquí, de Pasadita a la Carrerita. Y se puede ordenar allí lo que, distintos guisados que tienen, sopas. Entonces, tuve mucha carne, pero sí lo suficiente como para comer bien. Excelente atención. ¿Qué más puedo decir? Buen precio, 80 pesos, intuye ya el agua, la orden mediana. Está acompañado con sopa de arroz. Pero aquí que nos diga, Ramalito, ¿qué te parece ahí? Está bien. Está bien. ¿Cuánto le das? Porque a ti no te puedo decir de comida, porque tú... Tú vienes desde órganos y dices, ahí hay comida. Le doy un ocho. ¿Un ocho? ¿No te parece poco? ¿Por qué no le das un nueve? ¿Alguna razón? Estoy pensando. No sé. Simplemente se siente como que es un ocho. Ok. Yo le doy un nueve. Y eso es excelente. Pero mira, te acompañaron con una sopa tlalpeña. Y yo acá con una sopa de alubias. Lo que tengo por acá es pollo. Pollo con salsita, zanahorias y papitas. Opa, yo con arroz. Y miren el agua fresca que está incluida. Y unas tortillas. En este caso, unas doraditas que pedí. Y vamos a ver si está bueno. Entonces, un chile relleno con arroz blanco. Y pollo con salsa de tomate. Papas y zanahorias. ¿De acuerdo? Alubias. Y déjeme ver si está bueno. A ver, Romanito. Ayúdame, por favor. Un poquito nada más, ¿eh? Sí. A ver. Pongo principio de cuenta. Voy a probar la sopita esta de alubias. Déjeme ver. No, 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 no. Sabe a alubias. Sabe a alubias. También tiene acelgas. Está bueno. Excelente. Y aquí. Acá. Por ejemplo. Déjeme ver. A ver, primeramente, el arroz. Está bueno, ¿eh? ¿Cómo está Cotis? Bueno, pues fíjate que yo soy menos exigente que tú, yo soy más picky, no simplemente tú prefieres mariscos, soy marisqueado pues ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Gustas? ¿Quieres? ¿Te estoy hablando? Ah, sí, gusto, sí ¿Tengo que comprar? Yo creo que la regalaba No, no debería salir re gratis Nada Nada es gratis en este mundo No Nadie está obligando a darte ¿Por qué crees? Todo es con un sistema económico ¿Por qué quieres? No, 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 no aparte de eso ¿Por qué te tienen que dar o qué? ¿Tú qué das? No, tiene uno que... No, no No, no, espérate Para que uno... Uno tiene que dar también Para que le reciban uno para atrás Misversas, ¿me entiendes? Todo el tiempo Así como trabajo en la economía Hay gente que dice que den Bueno, ¿y tú qué das? Pero Para que tú des Tienes que... La otra persona te tiene que dar casi lo mismo Hay una frase muy... En una película De Matt Max 2 con Bill Gibson Una frase que a mí me gustó mucho Un contrato por un contrato A contract for a contract Un contrato por un contrato O podemos decirle un deal por un deal Dar para recibir Porque hay gente que dice Ay, que tú no das nada No, no Exactamente Tiene que haber un contrato De que la otra persona va a dar algo Y usted también El contrato puede ser en verbal Puede ser en escrito No sé cómo cumplirlo Nosotros te vivimos en un mundo Lleno de contratos Transacciones Verbales Y en papel ¿No es cierto, Cotiriano? Sí, no Y en eso ¿Ustedes sus contratos que usted hace Son verbales más o menos? ¿No te crees? De palabra Algunos, sí Como el que vimos con Karen hoy, ¿no? ¿Fue de palabra? Se llevó mi sopa Se tiene que respetar eso O más bien Nosotros todo el tiempo Contratamos verbalmente Entonces, amigos Lo bueno Que tiene que aprender uno Es que hay que respetar Los tratos Y los contratos Que uno haga con las personas Asumir un compromiso Exactamente Y si uno va a cumplir con una persona Hay que cumplir Y que la otra persona También cumpla con su papel En muchos casos Fíjate, profe Que uno cumple Y a veces la otra persona No cumple Entonces un contrato se quebra No sirve Falla Y hay gente Y hay gente que nomás Quiere que Recibir Nunca da nada Cambio Nomás quiere recibir Que le den Que le den Eso también no va Y Simplemente Como usted dice Aliminar Lo que es tóxico También Lo que no puede funcionar Porque hay mucha gente Que no tiene Los morales Para respetar Lo que acabamos de hablar Nada más quieren Dame Dame pa'ca Dame ¿De luego? ¿Puedo? Usted me pide Pídeme No, no le voy a dar No Toma cotidiano ¿Le voy a dar algo? ¿Usted qué me va a dar? ¿Cómo? Le doy Yo traigo amistad Soy mi cariño Soy mi respeto Soy mi emigración Porque eres un gran muchacho ¿Sí? Gracias Yo te doy Tú me das Te doy de comer Te invito aquí a México Y ven y disfruta A comer comida Sabrosa Y disfruta De las tradiciones De Nuestro zamora Los chongos Las fresas Los arándanos Las zarzaboras Las frambuesas Todo esto funciona Amigos Desde aquí Un fuerte abrazo Un cordial saludo Y Estoy En Cocina La Estancia Bufetito Económico Bien rico Recomendable Aquí Por la calle Morelos Y Martínez de Navarrete Casi Al otro lado De la Terrentería Montero Y déjame Traer más agua ¿Eso le acabó? Es que no había Ya se había ¿Esa sopita de qué es? Esta sopita De alubias ¿Eso le acabó? Alubias ¿Quieres más? Ya no Ya no Pues ahí vio amigos Nos vemos Adiós En el cotidiano 399 Que se venga ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Por los caminos De Michoacán Gracias Un fuerte abrazo Y nada más quiero decir algo Antes de que terminemos el video La experiencia Que tenemos Que estamos tuviendo Muy Muy agradable Muy buena experiencia Es la primera vez que Conozco lo que de verdad Es Michoacán Y Las amistades que tiene el profesor También allá ¿Qué te parece? Con el ingeniero Con la gente que conoce Pura gente Gente de trabajo Gente que Día con día Se esfuerza Para mejorar sus vidas Y como el señor ese Que es el dueño de allí Les da empleo A muchos trabajadores Les da la oportunidad Entonces Que allá con Rodrigo Próximo jueves Estaremos allí En Guarachanillo Con Esto Esto amigos Esto es lo que es México Esto es lo que es Michoacán No la corrupción No las cosas que ven En la televisión Eso no No quedes en la televisión Lo que No se crea En lo que dicen No se crean En lo que dicen Porque yo también tenía Una mala Idea de Michoacán Y no es así No Estuvimos aquí Recorriendo todas las playas Vimos a muchos lugares Todo estaba bien Todo tranquilo La policía Se ha comportado Apropiadamente ¿Sí? ¿Usted vio? ¿Eh? La Guardia Nacional La Guardia Nacional Todos Cada quien haciendo su trabajo Pues para mejorar Lo que es Michoacán Lo que es México Lo que es todo esto Y todos los problemas Que tenemos Pero entre nosotros Somos los que podemos Mejorar El país Y eso es lo que El canal El profesor Eso es lo que nos enseña Cómo mejorar nosotros Yo mejoraba mucho Gracias al canal Del cotidiano Te agradezco Gracias a su canal Gracias a sus videos Gracias a sus consejos Yo mejoraba mi negocio Yo mejoraba yo Como persona Y eso es lo que el profesor Está haciendo Mejorando a la gente Me mejoraba Pues espera Ya me No me quite la inspiración Está muy rico Ya me quite la inspiración En el siguiente segmento Ya Puedo estar hablando Por 10 minutos 20, 50 minutos Ahí estamos Gracias Gracias Para todos Nos vemos